Martín Misenta, nuestro invitado de hoy en Humanos y Máquinas, conversaciones sobre música y tecnología. Martín, gracias por estar este rato con nosotros. Martín es músico inicialmente, como dice el currículum, inicialmente músico, me quedé con esa frase. Devenido, podríamos decir, productor artístico, ingeniero de sonido, con mucha experiencia en estudios importantes de la región, tanto en estudios históricos como, podríamos mencionar a Panda, como estudios que armaste vos. Acá y en Brasil, también sos un viajero, has recorrido todo el mundo y has trabajado por estar en estos estudios con productores importantes, has estado ahí cerca de ellos. Así que, bueno, vas a estar dando una clase magistral en el Centro Cultural Rojas, sos capacitador del Rojas, ahora en unos días. Y la primera pregunta, bueno, siempre empezamos hablando un poco de tecnología, de nuevas tecnologías. Ya hemos, con todos los invitados, ya hemos dado vuelta mucho sobre este tema. Bueno, las tecnologías son desde el primer momento, un tambor es tecnología, el Stradivarius era el mayor exponente de la tecnología en su época, pero nosotros en particular hablamos acá un poco más de las máquinas, que es tecnología, bueno, las máquinas hacen cosas por su cuenta, por más que reciban instrucciones o estén programadas. Y cómo es, entonces, tu relación con la tecnología desde siempre, en particular, cómo la tecnología te fue moldeando o no, visto desde hoy, desde tu perspectiva de hoy, de una persona ya con experiencia en esto, para grabar, para producir, para componer, para ayudar a otros a componer. Número dos sobre este tema, cómo ves el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías en los músicos que trabajan con vos, si tenés algo para contar al respecto, y en los hábitos culturales relacionados a la música, cómo se escucha música. Un poco sobre estas tres cosas, me gustaría que nos des tu mirada, Martín. Dale, gracias. Son preguntas extensísimas, y como ya prehablamos un poco, voy a tratar de hacer un pantallazo, digamos, porque inevitablemente conducen a disquisiciones más filosóficas, respecto de qué significa crear, y qué necesitamos para crear. O sea, vos en su momento, hace unos minutos, te referiste a un bombo, te referiste a un Stradivarius, así como hablamos de Stradivarius, podemos hablar de Flutilups, o podemos hablar de, no sé, la cajita que tengo ahí, en la que vino un teclado, para hacer ruiditos. Yo creo que, en el fondo, es una cuestión de lenguajes, y los lenguajes, cómo se van adaptando a las épocas que pasan. Nosotros, para mí, estamos en este momento sobreexpuestos a la idea de que la tecnología nos pueda hacer mejores, y creo que perdemos de vista que la tecnología podría estar más a nuestro servicio, y al servicio de nuestra creatividad. Entonces, para mí no hay mucha diferencia entre un Stradivarius, o el Flutilups, o la cajita que te mencioné, sino más bien es, cuál es el concepto que nosotros queremos transmitir, y cómo queremos desarrollar ese concepto. Nosotros tenemos, básicamente, una cosa que decir, sea como melodía, sea como sonidos, sea como un concepto, a través de un audio, que ahora estamos hablando de audio. Entonces, para mí es importante que, con lo que uno se va reuniendo, es como un montón de data, que vas consiguiendo a partir de experimentos que vas haciendo, o de una banda que ya tiene todo ensayado y viene a tocar, y hay una misión. Y la misión nos lleva a decir, ¡Mierda! ¿Cómo hago para que esto suene como está en la cabeza nuestra? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, el cerebro empieza a conectarse con diferentes posibilidades, y va definiendo cómo hace. Y hay muchas veces, y creo que el 99,9% de las veces se apela a la tecnología. Entonces, a veces va a ser una, a veces va a ser otra, pero en el fondo, me parece que hay que tener en consideración lo que dije antes, que la tecnología tiene que servir al propósito. Y la tecnología, en este caso, es llegar un poco al punto en que nosotros nos pautamos en nuestra imaginación, en nuestros sueños, o como básicamente un laburo, de cómo queremos que eso suene. Y bueno, iremos probando y desarrollando diferentes técnicas hasta que lleguemos a ese resultado. Pensaba que la grabación, la posibilidad de grabar música y sonidos, es una tecnología que cambió la historia de la música, en muchos sentidos cambió a la humanidad también, de hace más de 100 años ya. Y ha tenido una evolución innegable, no solo en cómo se graba, sino en cómo se reproduce, y también en cómo escuchamos. Creo que ahí ibas vos un poquito, o lo podemos ligar con lo que estabas diciendo. Viste esa parte de la pregunta que yo te hablaba de los hábitos, en los 70 se escuchaba música con una tecnología, que era el vinilo y los tocadiscos y demás, porque el vinilo es, bueno, por ejemplo, es el dispositivo con el cual se reproducía la música, ¿cierto? Pero después estaba el aparato reproductor, que eran los combinados, eso después pasó a los equipos de potencia y caja y demás. Bueno, esa evolución o esos cambios porque hasta cierto punto fue una evolución, después no sé. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sentís vos? ¿Cuál es tu experiencia? Sobre cómo la gente, o cómo los músicos que trabajan con vos, a quienes tienen acceso a trabajar con vos, escuchan música hoy. Creo que la miran. Creo que la música hoy se mira. Yo creo que, si bien es innegable que en los últimos 10 años ha habido un repunte en lo que es el vinilo, porque no las ventas de vinilo. De hecho, hoy día, se sabe que el vinilo no murió, pero antes se pensaba que sí, hace 20 años. Pero creo que sí hay algo que se impuso, por sobre todo, que es la imagen, es el concepto de lo visual frente al audio. Me parece que hoy ya no se escucha un disco, por ejemplo. Se va viendo. Y eso es pasando. ¿Eso es necesariamente malo? No. No. A ver, es muy difícil juzgar una época cuando uno es parte de ella. A mí me parece que a quien le gustaba escuchar discos, le debe parecer horrible que la gente no quiera escuchar un disco entero. Claro. Porque juzga desde ese lugar. Pero hay gente que le parece que no tiene tiempo de escuchar un disco. O que escuchar un disco entero es como una exageración. O que prefiere armar su disco con 10 temas de 10 artistas distintos, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, yo no voy a decir de mis preferencias, pero también mis preferencias se ven totalmente aplazadas porque la realidad es que yo hace mucho tiempo que no escucho un disco entero. ¿Sabe lo que estoy produciendo y mezclando? Es como que... Creo que la tecnología nos viene corriendo muy rápido. Es muy vertiginoso. Porque vos hablaste de los 100 años del disco. Pero yo te puedo ir reduciendo exponencialmente el advenimiento de nuevas tecnologías a décadas, después a lustros y después a años y después a meses. Entonces, nuestro sistema les cuesta muchísimo adaptarse y poder decir cómo me encuentro y cómo me siento yo frente a todo. Es como que hay que estar todo el tiempo en un carrusel o en una especie de montaña rusa en la que vamos surfeando las tecnologías y la gente que tiene la capacidad de soportar como se dice lo visceral, esa cosa del mareo, del vértigo, por ahí lo puede disfrutar más o puede sacarle provecho. Pero creo que las personas que estamos metidos en este rubro tenemos que tener la capacidad de parar, meditar, contemplar y actuar. Porque hay mucho para hacer. Sí, además es un rubro que nos deforma mucho la escucha porque después de pasar el mismo tema durante cuatro horas escuchando una parte, editándola, o mezclándola y qué sé yo y es probable que no tengas ganas de escuchar, que no te dé el cerebro para escuchar otras músicas y a la vez cuando tenés el cerebro limpio, no sé, vas a un bar o lo que sea, Martín, me senta a un bar y ponen un tema y lo que te deforma yo siempre digo es estás escuchando cómo es la mezcla, o sea, es como que pones un filtro a mirá esto, lo otro, cómo suena, viste, es muy difícil desconectarte de tu profesión, bueno, es un gaje del oficio, es así, a todo el mundo le pasa con lo de cada uno, sí, esto de los cambios tecnológicos, sí, perdón. Igual discúlpame, déjame que te interrumpa, me parece, yo todavía soy fan, me gusta mirar la música como fan, como, o sea, escucho, no sé, a Bill Evans o escucho a cualquier cosa, a K-Lev Twigs o lo que sea, y lo quiero ver desde el lado del fan, si voy a tomar una cerveza y me estoy poniendo el pedo, es como que, nada, quiero ver esa canción que me mueve, y me gustaría que me pase cuando esté laburando, o sea, me embola cuando no me pasa y estoy laburando. pero es imposible, claro, porque además acá hay una responsabilidad sobre vos y es un trabajo, por más que nos guste mucho, este, no, sobre los cambios tecnológicos que mencionaste, justo nosotros tenemos, estamos en una edad, digamos, los que tienen entre 40 y 60 vivieron muchos cambios tecnológicos, eh, somos los que podemos dar cuenta bastante de eso, de criarnos con vinilos cassettes, que grabar un disco en los 80 y principios de los 90, mitad de los 90 no era tan fácil, los home studios no existían, eh, y después, bueno, con la irrupción de las computadoras, placas de audio y la posibilidad de grabar la evolución de las computadoras que cuando éramos chicos no tenían memoria siquiera y ahora pueden almacenar una, varias vidas, la grabación pasó a ser algo que uno puede tener en su casa, en mi caso, la verdad es que para mí siempre fue un sueño eso, no sé para vos, porque vas a dar justamente una clase magistral sobre cómo armar un home studio que es un gran tema, es un gran tema que se liga a todo esto que estamos hablando, eh, la cantidad de mitos, la cantidad de verdades, la cantidad de posibilidades que tenemos, ¿no? ¿Qué opinás? que es un sueño hecho realidad, eh, el problema creo, ¿no? que las realidades, que las realidades cuando se vuelven realidades, pierden mucho de su fantasía, pierden mucho de su erotismo, para nosotros, de chicos, la idea de grabar un disco era como, casi no entrar en el santo grial, ¿no? Grabé un disco, la locura, ahora, hay un montón de discos que salen y poca gente les presta atención, eh, y la palabra disco se escribe en minúsculas, eh, entonces, no sé, a mí me parece que grabar un disco es algo re importante, ya sea en tu casa, ya sea donde sea, me parece que de nuevo volvemos al punto anterior de las tecnologías y si nosotros sabemos usarlas, podemos hacer maravillas, eh, pero tiene que haber un concepto y no podemos nosotros también volvernos, eh, opresores del concepto en el sentido de que decirle al concepto lo que necesita, sino que el concepto nos tiene que decir lo que nosotros le necesitamos dar y si en ese caso nos obcecamos en que todo se hace en el home studio por el hecho de hacer un home studio, pero el concepto no pide eso, estamos pifiando, así como si nosotros pensamos que para todo hay que ir a, eh, no sé, a mi estudio, viste, a kimono, a la monica, o a panda, viste, cuando en realidad muchas veces lo único que hace falta es encerrarse un fin de semana con un vino, una computadora, samples y sonidos que uno va armando en el momento y sale una maravilla, es, para mí es importante el concepto, viste, que lo digo todo el tiempo un disco rayado para volver a la tecnología. Un cassette que vuelve. Un cassette, pero no se raye el cassette, se engancha, y ahí empieza a patinar. Bueno, y contanos, Martín, un poco sobre la clase, la clase magistral, para que paso el anuncio, que vas a dar, en este caso, el 4 de mayo, pero que vas a volver a dar en un par de meses y que para cualquier información sobre esta clase, basta entrar en www.rojas.ua.ar e informarse sobre Martín, sobre la clase magistral. Yo te hago esta pregunta para que spoilees un poco. Vale. ¿De qué vas a hablar y de qué no vas a hablar? Uf, no voy a hablar de un montón de cosas, sí voy a hablar de un montón de cosas. ¿Te gusta esa respuesta? No, 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 no. Mira, primero voy a hablar de lo que creo para mí que es lo primordial a la hora de entender un home studio. ¿Qué es un home studio? Un estudio en casa. Entonces, tiene que ver con la parte física de las herramientas que hacen falta, que hoy día hay mucha gente que ya prácticamente lo sabe, la placa de audio es una cosa que se usa hasta, viste, mi mamá sabe lo que es una placa de audio, pero me parece que lo más difícil es usarla bien. Sí, usarla bien y cuál y por qué. Por otro lado, me parece un tema muy importante, ¿qué tipo de home studio nos queremos armar y para qué? ¿A qué apuntamos? ¿Qué somos nosotros como artistas que queremos lograr con ese home studio? Bueno, eso. Y lo que no voy a hablar es de todas las horas que me pasé estirado en el piso llorando porque no me salía un determinado sonido. Lo puedo decir acá en mi home studio porque en realidad yo quería lograr un sonido que solo se podía lograr en 1975 grabando en Londres. de eso la cualidad la cualidad la cualidad del sonido que siempre dice Daniel Melero cuando dice no tratemos de imitar esto no vayamos a esta referencia porque eso ya no existe más. y vivimos en una época también disculpame que te interrumpí de nuevo vivimos en una época de copiones como que cuando éramos chicos si te comparaban con una banda aunque fuera buenísima uno lo tomaba medio como una una afrenta viste no no me estás comparando ahora si no te comparan con algo es como que uy ¿y dónde estoy parado? claro claro encajar encajar siempre encajar siempre en algo viste de hecho ya me he acostumbrado que oí para muchas veces pido referencias para mezclar cuando en realidad está bien usar referencias como punto de partida para ver dónde están picando los graves los agudos y todo pero no para copiar un estilo me parece a mí claro hay una luz psicodélica hay un estrobo que te está esa es la psicodélica de mi mente porque yo no tengo nada debe ser la conexión pero queda muy bien bueno entonces entonces bueno pinta buenísimo porque ese tema ahí ya se ponía lindo pero no no quiero que spoilees más del asunto no es que va saliendo viste espero no sé para mí si bien es una clase magistral espero que haya una participación de la gente que vaya por supuesto y seguro ahí va a surgir lo importante yo voy a llevar todo el material preparado viste tratando de llevar marcas y demás siendo que acá ojo en Argentina nosotros tenemos que estar siempre preparados a dar cuatro veces más de lo que va en las cosas entonces eso nos lleva a tener que ser muy creativos a la hora de decidir qué es lo bueno porque también muchas veces ni siquiera lo podemos cambiar viste por otra cosa entonces tenemos que pensar muy bien claro hay que pensar bien y tomar buenas decisiones sí sí claro bueno Martín y para terminar contanos un poco el que esté interesado más allá de la clase que ya dimos la data y la página de referencia contanos dónde si te quieren ubicar dónde dónde pueden ubicarte ya sea como músico como productor como estoy maravillado porque tengo un videoclip pasando es increíble sí 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 ahora me escuchás porque me quedé congelado quedaste congelado pero se te escucha vamos a terminar la entrevista tranquilos como la tecnología nos deje y disponga la pregunta que me habías hecho cuál era disculpame así cortito repetime porque me quedé con los flashers dónde te encuentran dónde encuentran tu trabajo mi estudio es kimono estudio kimono con K como la ropita japonesa ese es mi estudio de grabación pueden encontrarme en Martín Micenta en Instagram que es lo más en Facebook pero Instagram me parece que es lo más rápido y accesible pero Martín Micenta Instagram punto kimono punto ahí seguro van y después bueno tengo una playlist de Bandcamp si ponen Martín Micenta grabación y mezcla una cosa así también van a encontrar un montón de trabajos en los que participé y me gustó subir ahí porque me gustaban esos trabajos sí sí yo esa playlist pude escucharla y sí excelentes trabajos muy muy lindos muy recomendable bueno Martín mirá tenés mucha suerte porque quedaste congelado pero quedaste congelado con una foto buenísima normalmente uno queda mal así con un ojo cerrado yo me estoy viendo ahí actor de Hollywood actor de Hollywood super gracias por este ratito por esta charla muy jugosa bueno gracias a vos para Humanos y Máquinas que va a estar pronto por ahí en YouTube y en IGTV y el Rojas se encarga de repartirlo y nos vemos en en las clases te mando un abrazo grande gracias igualmente gracias a vos y y y y y y